Para alguien que ve esta vida como un trampolín hacia una posibilidad mayor, el fracaso no existe. Para alguien que ve los eventos simples de esta misma vida como la meta de la vida, el fracaso y el éxito existen. Cuando ves esta vida como un trampolín hacia una posibilidad mayor, si tienes un buen trato, lo usas para tu bienestar. La economía estaba en auge y cualquier tonto podía tener éxito. Ya sabes, no hacía falta mucho. Cuando la economía está en auge, todo el mundo se deja llevar, ¿no es así? Ahora se produjo un colapso. Ahora hace falta algo más para tener éxito. Entonces, cuando la economía estaba en auge, con el dinero fluyendo, podrías haber manifestado un cierto desapasionamiento. Ahora la economía va mal. Los grifos están cerrados. Es hora de venir a meditar, a caminar por las montañas. Hay mucho tiempo. Tienes mucho tiempo libre, ¿verdad? Cuando había dinero, te quitaba el tiempo y la vida. Ahora los grifos están cerrados. Hay mucho tiempo. Este es el momento. Así que no importa qué demonios pasen. No importa qué demonios pasen con tu vida. Si ves esta vida solo como un trampolín para una posibilidad mayor, entonces cualquiera sea la situación, es hermosa y muy útil. Muy, muy útil. Había una vez un agricultor, como tú, que estaba cansado de que diversos factores naturales condicionaran la calidad de su cosecha. Así que un día llamó a Shiva. Era una situación impredecible. Así que pudo acceder. Shiva dijo, ¿qué? Él dijo, estoy cansado de todas las tonterías naturales que ocurren. Es obvio que no eres un agricultor. Sé, por la historia, que eras un cazador. No eras un agricultor. No sabes lo que es cultivar. ¿Por qué no dejas la naturaleza en mis manos? Soy un agricultor. Sé cuándo debe llover, cuándo debe haber sol, cuándo debe haber viento, lo sé todo. Tú no lo sabes porque solo eres un cazador. Y una seta loco. Definitivamente no eres un buen agricultor. En los momentos equivocados está lloviendo. En los momentos equivocados están pasando cosas. Déjamelo a mí. Shiva estaba de humor y dijo, de acuerdo, la naturaleza está en tus manos. Entonces, el agricultor planeó su cultivo. Plantó un cultivo de maíz. Lluvia. Hurgó en la tierra y miró. Bien, está empapada hasta 15 centímetros. Para. Luego haró. Plantó. Esperó dos días. Lluvia. Sol. Hoy estoy trabajando en el campo. Nube. Así que todo sucedió como él quería. Una hermosa cosecha de maíz llegó. Estaba encantado. ¿Ves? Es bueno. La naturaleza debe estar en manos del agricultor. Y luego, cuando llegó el tiempo de la cosecha, quiso ir a mirar porque no venía ningún pájaro. Se sorprendió. Aunque también había dicho. Nada de pájaros. No había pájaros. Entonces fue y abrió. Vio todo bien y grande. Pero abrió y vio ningún grano dentro. Entonces pensó. ¿Qué demonios es esto? ¿Qué hice mal? No lo entendía porque la lluvia, el agua, el sol, todo lo había gestionado apropiadamente. Entonces volvió a Shiva. Pero él estaba en esta condición. Esperó muchos años a que abriera los ojos. Para cuando su, ya sabes, todos estos años, los campos y la familia, todo se fue al. Pero quería saber la respuesta. ¿Qué salió mal? Ante todo, él era un agricultor. Entonces, cuando Shiva abrió los ojos, preguntó. ¿Hice todo bien, pero no hay grano? ¿Saboteaste mi cosecha? Shiva dijo. Estuve observando. Tú hacías, estabas a cargo, así que no quise interferir. La lluvia estuvo genial. El sol estuvo genial. Todo estaba bien. Pero paraste todos los vientos. Yo solía enviar siempre vientos feroces que amenazaban tu cosecha. Pero, como las plantas se sentían empujadas y amenazadas, hundían sus raíces más profundamente en la tierra. Por lo que se producían los granos. Ahora tienes una gran cosecha de maíz. Sin maíz. Así que, las distintas situaciones de tu vida, puedes usarlas para hacerte más fuerte y mejor. O puedes sentarte y llorar. Esta es la elección que tienes. Todo, no importa lo que pase, el evento más horrible que suceda en tu vida. También puede ser usado para tu crecimiento y tu bienestar. Solo si ves con claridad los pequeños eventos de tu vida. Cuando digo los pequeños eventos, me refiero a tu negocio, a tu matrimonio, a tus hijos, a todas esas grandes cosas. Todas estas cosas son solo un trampolín. Esto no es nuevo para ti. Porque en esta cultura, te lo han inculcado durante siglos, durante milenios. Te han dicho, tu vida es sobre mukti. Tu matrimonio, tu negocio, tu vida social son solo medios para llegar allí. O vas con ello, o vas sin ello. Pero, tanto si eres un sannyasi, como si estás en el samsara, tu única meta es mukti. Sí, la meta no es solo para el sannyasi. Para todos es mukti. Si caminas solo, caminas solo. Si quieres que la fiesta te acompañe, caminas con la fiesta. Esa es tu elección. Si quieres llegar rápido, caminas solo. Si quieres llegar haciendo picnic por el camino, despacio vas con gente. La elección es tuya. Pero lo importante es que hagas lo que hagas. Solo hay un objetivo. Así que si has establecido esto, entonces todos los eventos de la vida, todo es beneficioso. El auge es beneficioso. El colapso es más beneficioso en realidad. También es ecológicamente muy bueno, ¿sabes? El colapso. ¿No? Así que el miedo al fracaso, el fracaso ya es malo de por sí. El miedo es añadirle picante. ¿No es así? El éxito te llega no porque lo desees, sino porque te lo ganas. Todo el mundo lo desea. Solo te llega si eres capaz. ¿No es así? El tennis de la vida. Todes las cosas. Todas las cosas. Todas las cosas.